Hablemos de conectividad y algo que de pronto uno pasa desapercibido cuando hablamos de conexión y son los cables submarinos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de investigar un poco sobre esta herramienta o este instrumento que se ha vuelto fundamental a la hora de hablar del funcionamiento de Internet a nivel mundial. Estos cables submarinos están por todos lados del mundo y no solamente llevan la fibra óptica o el Internet a diferentes lugares, sino también hay electricidad. Incluso hay varios datos que yo le tengo también que tienen que ver con este mundo de la conexión. Son esos cables interoceónicos que lo que hacen es poder conectar diferentes lugares del mundo, ya que pues de manera, digámoslo así, aérea es bastante complicado. Si hablamos de satélites también tienen un costo bastante alto, entonces lo hacen a través del mar. ¿Cuántos cables de Internet en el océano hay? Pues mire que estuvimos hablando en RCN Digital con un experto en el tema que además hace parte de una de las empresas de tecnología más importantes. Él se llama Cristian Ramos, es el encargado de infraestructura de redes de Google para esta empresa y nos contó un poco sobre estas curiosidades de los cables submarinos. En el mundo aproximadamente hay unos 406 cables submarinos que recorren kilómetros y kilómetros para que en diferentes lugares pueda llegar usted a tener Internet y también electricidad. Además, esto no es algo nuevo porque pues uno menciona ahora, claro, hay conexión, cables submarinos para poder llevar Internet, pero realmente estos cables submarinos existen desde hace muchos años, exactamente desde 1858. Existió ese primer cable submarino que fue puesto en Inglaterra y lo que hizo la conexión entre Inglaterra y los Estados Unidos se considera pues que es el primer cable que se puso en el lecho marino y pues ya son más de 100 años. Eso por un lado también, también hay que tener en cuenta que pues estos cables también tienen toda la tecnología, es bastante costoso implementarlos y que además su mantenimiento es muy fácil. Todo se hace a través de la tecnología, no se necesita estar revisando los cables, vienen con unos implementos robustos que hace que no pierdan sus propiedades ni nada estando en el necho marino. Y además, hablando en cuanto a tráfico y lo que manejan en información, estos cables, el ancho de banda equivale de un cable de estos a más de 100 millones de videos de YouTube por segundo. Entonces, imagínese la capacidad que tiene cada uno de estos cables y pues realmente son muy pequeños, no pasa nada. También habían mitos que decían que los tiburones los muerden, eso no es verdad. Entonces, todo esto ha generado pues varias dudas alrededor de estos mecanismos que se están manejando a través de todos los lugares del mundo para poder tener una red, digámoslo así, de conexión. Y pues estos son los cables submarinos. Les recomiendo mucho esa entrevista que está a través de nuestras plataformas virtuales a propósito de estos cables submarinos y conocer un poco cómo vienen, cómo se arman, cómo es el proceso de mantenimiento y además pues cómo vienen resistentes al agua. Porque uno dice, bueno, están en el mar, pero cómo funcionan. Viene recubierto de varias capas de materiales resistentes y así pues esto hace que se pueda mantener en el océano. Increíble conocer un poco más pues de cómo nos conectamos, porque a veces decimos, ay sí, tengo bien, tengo bien el internet, tengo mal, se me cayó. Pero realmente cómo es la magia detrás de, para que usted pueda llegar a tener internet, para poder llegar a tener electricidad en ciertos lugares del mundo. Y esto es gracias a los cables submarinos. Varios jóvenes colombianos han presentado proyectos de tecnología, ahora que es ese campo tan importante en estos momentos. Y cómo esa tecnología puede ayudar a las comunidades, pues más de 1.500 propuestas se presentaron en un concurso que se llama Soluciones para el Futuro. Es la cuarta vez que se desarrolla en Colombia este programa mundial de soluciones para el futuro. Y es poder darle la oportunidad a esos jóvenes que reciban apoyo para hacer realidad propuestas que generen un cambio significativo en las comunidades. En esta convocatoria, como le dije, son más de 1.500 proyectos en Colombia por parte de jóvenes que están entre los 14 y los 19 años de edad. O sea, son bastante jóvenes. Y se registraron estudiantes de 27 departamentos ubicados en 143 municipios del país. Creo que esto es increíble ver como el talento que hay y cómo los jóvenes quieren ayudar desde su experiencia, desde su conocimiento y con el apoyo de ya entidades que están a cargo de la parte tecnológica poder generar estas soluciones para la comunidad. Pues aumentó para esta edición la participación de jóvenes. Se involucró ya jóvenes de Santander, Bolívar, de Casanare, de La Guajira, que antes no estaban muy presentes. Ya como los de la capital, en Bogotá, Antioquia, toda la parte del Valle del Cauca y Cali, pues estuvieron presentes y han estado presentes siempre en estas convocatorias. Ahora ya los proyectos están inscritos, pasan a una primera como evaluación en un panel de jueces que pues son expertos. Y ellos escogen a los semifinalistas quienes van a tener un acompañamiento y toda la asesoría para realizar un video que puedan explicar el proyecto. Después llevarán a cabo la segunda evaluación por parte de los jueces y la primera capacitación enfocada al Design Thinking, que es ya poder llevar como otro nivel su idea y poder materializarla. Los finalistas realizarán un proceso de creación de mejoramiento del prototipo que tienen en la segunda capacitación y después terminan realizando pues por votación pública y se dará a conocer cuál es la evaluación final del panel de jueces. Creo que esto es muy importante también. Además, los ganadores de este concurso serán premiados. Este es un premio que van a llevarse, pueden ser televisores, celulares, smartwatch o relojes inteligentes, tabletas. Y además la institución ganará, la institución que de pronto represente cada uno de esos jóvenes, se ganará un tablero inteligente Flip, que ahora son tan importantes en estos tiempos donde la tecnología está tan presente. Gracias. Gracias.